La perspectiva para atrás, ya estamos. El tema es qué cosa radical ocurre en esa perspectiva que uno dice, sí, vamos para el comunismo y no para otro lado, para la guerra nuclear, para el exterminio económico, o con la revolución como proceso. Después de estas cosas espantosas, lo que se ha hecho van a hacer marxistas, esta es la palabra. Cuando pensamos en el comunismo, en la revolución comunista, hay que pensar más bien en cómo ocurrió la revolución burguesta que en cómo ocurrió la revolución burguesta. Son dos plazos distintos. Noten que la objeción ahí, de sentido común, es que, por favor, estoy hablando en chilemos, es que, a ese ritmo no vamos a llegar nunca. Es una objeción común, o sea, en algún momento tiene que estar la palabra. Yo creo que hay que analizarla. La objeción no es banal. Porque lo que la objeción señala es, está bien, supongamos que es un proceso, pero ¿cuándo empieza la radicalidad de ese proceso? ¿Cuándo uno dice, sabe que el largo camino de la humanidad, como quien filó al comunismo, y no, como digo, para la destrucción ecológica, o para el triunfo de la burguesía? O sea, hay que hacerse cargo. La revolución común. ¿Cuándo Marx describe a la burguesía como clase no revolucionaria? Revolución. Lo que dice es que la clase burguesa es revolucionaria porque revoluciona constantemente los medios de producción. O sea, ahí voy a hacer una diferencia. La revolución burguesa es una revolución que, dicho en lenguaje más o menos técnico, desde la revolución de las fuerzas productivas, va produciendo una revolución en las relaciones sociales. Se podría decir que es una revolución desde lo económico hacia lo político. La burguesía no buscó el poder político, quien se fue encontrando con la necesidad de tomar el poder en la medida en que tocaba en los negocios. Lo propio de la burguesía es hacer buenos negocios, no ser presidente de Chile. Si alguien quiere ser presidente de Chile, es para aprovechar la presidencia para hacer buenos negocios. Entonces, ojo, porque la revolución, porque los burgueses son revolucionarios en esta dirección. Entonces, esto es, digamos, la fecha de comillas, una revolución económica. Marx se dio cuenta perfectamente de eso, y eso es lo que decía el tema de Marx. La revolución proletaria, en cambio, en la parte que dice proletario y comunista, Marx empieza a pronunciar sobre qué clase de cosas debería perseguir el proletario. Es una revolución fundamentalmente política. Es decir, una iniciativa que, desde un cambio radical en las relaciones sociales, cambiará la dictadura de la burguesía, derrocará la dictadura de la burguesía, y en la medida en que haga falta, ¿no es cierto?, eso se completará con todo el desarrollo de las fuerzas productivas que sean necesarias. Y además, por ejemplo, lo que vamos a decir cuando hablemos del horizonte comunista es que aquí va a haber que cambiar completamente el marco de la industrialización. Uno no puede esperar que la abundancia signifique que todos tengan piscina en el patio y todos anden en automóvil. Porque si todos los seres humanos no hubieran un automóvil, el hoyo en la capa de ozono llegaría entonces a casa en tres días. Entonces, hay que cambiar el modelo de industrialización para que el comunismo sea un diablo. Y eso, entonces, son cambios de las fuerzas productivas. Pero, ¿cuál es la lógica de la revolución proletaria? La lógica de campo. Hemos llegado a la mayoría de edad en la cual nos podemos hacer cargo de nuestra libertad. Y el de hacernos cargo de nuestra libertad ya no es, a ciegas, ir desarrollando la historia y agarrando poder político cuando hace falta, sino conscientemente agarrar el poder político para poder cambiar las condiciones. Entonces, ojo, revolución en sentido económico, revolución en sentido político. Esta es la de lo marco. Esta es una distinción que es necesario hacer. Sin embargo, podríamos decir así, ¿en qué consiste la revolución política ahora? Revolución. En la catástica consiste en escribir revolución en la asamblea. Esa es la parte subliminal de la que... Hay revoluciones políticas que ocurren en el Estado de Derecho. Entonces, la revolución, asumamos, coincidiendo en este relacionamiento, políticas, pero como un cambio en el Estado de Derecho. Pero también hay revolución en el sentido de cambiar el Estado de Derecho. Son dos sentidos distintos. ¿Qué clase de cosas estamos cambiando? Esa es una diferencia que en ciencia política se hace habitualmente. En ciencia política, los científicos políticos llaman a estos cambios políticos, raros, radicales, violentos, pero dentro de un cierto marco del Estado de Derecho, se llaman revueltas. Esa es una revolución. En cambio, es una revolución que es un cambio del Estado de Derecho. Entonces, una revolución en el sentido que lo que ha cambiado es un cambio, por decirlo así, estructural. Pero desde un punto de vista marxista, una revolución es un cambio en la clase dominante, no en el gobierno. Uno puede derrocar un gobierno sin que cambie la clase dominante. Entonces, eso es una revuelta, pero no una revolución. Entonces, lo que se espera como cambio del Estado de Derecho es el paso de la dictadura de la burguesía a la dictadura solitaria. Un cambio en la clase dominante. No hay ningún mexicano restante por sí. Porque uno dice esta cosa, los mexicanos se enojan, ¿no? Pero la revolución mexicana fue una revuelta. Los mexicanos se enojan. Pero son revuelta, digamos, es que hoy después se puede estudiar en la dictadura de 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 la dictadura. Pero luego a México no va a poder estar, pero... El proceso de 1910, 1910, 1910, confirmó a la clase dominante en México. La burguesía venía construyendo hegemonía, pero topaba en el poder de la aristocracia de la ordenanza. Y entonces, bueno, gracias al pueblo mexicano, a la indignación de los campesinos, la burguesía tuvo la gran oportunidad de ocupar el lugar que estaban presionando. Y entonces, después de 10 años de guerra civil, se consolidó el poder de la burguesía. Desde la fargada, desde el lago mexicano, ¿ya? Y entonces una revuelta. Hay una escena bonita y terrible en la revolución mexicana que es muy indicativa de eso. No, Doroteo Arango, Pancho Villa, había sublevado a todos los campesinos del norte y venía sobre Ciudad de México. Emiliano Tapaza, había sublevado a los campesinos del sur y venía sobre Ciudad de México. Y ganaron todas las batallas en unas condiciones tremendamente duras, difíciles, heroicas. Y hay un momento en que se encuentran. Ah, y en Ciudad de México hay un bar, hasta el día de hoy, donde fue el encuentro. Se abranjaron con padres, con sus machos, que se yo, y todo el mundo disparó. Y el bar está lleno de balazos en el término. Y yo no le muestro, le dicen, pero esos balazos fueron los que le dieron. Cuando Emiliano Tapaza se encontró con Pancho Villa en este lugar. Y eso es emocionante. Y después fueron, de aquí fueron, al Palacio Presidencial. Y tomaron, la idea de evento, se tomaron el poder. Porque fueron al Palacio Presidencial, le echaron al Presidencial, yo no sé yo. Llegó un momento en que había que sacarse una foto. Y entonces pusieron una silla, le dijeron, ya, mi secretario, siéntense ahí, les vamos a sacar una foto. Y entonces, silla grande, otras sillas más chicas. Y entonces, Pancho Villa, y yo, igual. Y entonces, mi compadre, usted siente jamel, ¿no? Y le dijeron a su padre, que, sí, oye, este, no, compadre, siéntese usted, no, es que es usted, no, es que es usted, no, es que es usted. Y llega una solución para lo mundial. ¿No? Uno se siente aquí, el otro se siente acá, y la silla del medio queda vacía. Eso es una rueda, ¿está en cuenta? Es el significado de decir, la foto existe, ¿eh? La foto existe, entonces dice, chuta. Justo el poder quedó vacío. Y después llegó Obregón, y el señor Ligal, y todo lo demás, y llenaron la silla vacía. Donde, ¿en qué, Pancho Villa dijo, tenga la silla de la república, compadre? Y Emiliano Zapata dijo, no, yo voy a hacer la reforma acá. O sea, usted, no, yo voy a volver al norte, porque hay una silla, me necesitan, y se van. Se toman el partido presidencial, se sacan las fotos, dejan la silla vacía, y se va a cabo un vaso de casa. A estos otros lo gastan los norteamericanos, a estos otros lo asesino a los carros venientes, y los buquecías quedan en cuenta. Entonces, esa es la diferencia entre una revuelta y una revuelta. El pueblo, porque el pueblo ruso, organizado en Soviet, echa al zar. Los carros tenientes se organizan y llaman a todas las fuerzas internacionales a invadir Rusia. El proletariado ruso, mentido ahí por el camarada Tokio, organiza un ejército ruso, un ejército rojo. Hay una guerra civil, 1927, 1921, y le dan baraga a todos los carros tenientes. Y después de la guerra civil, lo que queda en la silla del medio, es el proletariado. El camarada Alen, el Tófilo, Sinovier, Caminés, no se ni con el educativo, estamos, estamos, estamos. No sé que ahí no quedó plástico en la mano. Eso es una revolución. Después se armó otra revolución dentro de la revolución, y eso es triste acuerdo. Pero este proceso, que no empezó en septiembre de 1917, este proceso empezó en 1905, a un largo desarrollo de los soviets, allá están los metriviques, los organismos revolucionarios, el proceso culmina, ni siquiera culmina en octubre. No, la revolución, el pueblo ruso, se toma el poder en febrero de 1905. Esa es la toma del poder. La culminación. Después de Bolchevique se toman el poder que el pueblo ya se había tomado. Se produce ahí una simbiosis heroica, hermosa, entre los Bolchevique y el pueblo ruso, y coinciden. Y después pasan 6, 4 años y dejan de coincidir. En el momento hay la simbiosis, que uno podría llamar la vanguardia y el conjunto del movimiento popular. Una simbiosis como trágicamente breve, digamos hasta 1927, ya del 28, 29, ahí lo estaba. Yo tenía un amigo anarquista en la época de la UB que decía, el proletariado tenía un mundo por ganar, y ahí lo estaba esperando el cambio. Y ahí lo estaba esperando el cambio. Y ahí lo estaba esperando el cambio. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de esta, compañero. Digo compañero o no, porque el otro tiempo es el que se trata. ¿Qué ha gustado? No hay como sacarle el tira del hecho de que la revolución se abroja. es un proceso de violencia política, un proceso de violencia política. Y entonces ahí hay que hacer otra diferencia. ¿Qué clase de revolución es la que hay? Ahora voy a distinguir entre estos que me interesan como progresistas revolucionarios. Hay que hacer que para evitar la noción de violencia política sostiene que las revoluciones deberían hacerse a través de la no violencia, pero activa. No sé a dónde poner las comillas, pero no la voy a decir. No violencia activa. Hay gente que cree que la India efectivamente se independizó, ¿no? A partir del movimiento, básicamente, fácil. ¿Cómo es la no violencia activa? Pues efectiva activa. Por ejemplo, boicot productivo, paros, ¿cierto? La cosa está típica del signo. Eso de ir a pararse o ir a sentarse a un lugar para que no circule la mercancía. Para que se paraliza. Los motivos se sientan. Para que los saquen, para que no los pueda sacar. Bueno, la marca. Hay gente que dice que esta es la no violencia. En algún momento de la discriminación de los años 50, una señora negra en el sur de Estados Unidos se sube al microbus y se sienta en el asiento que no estaba permitido para los niños. La bajan y al día siguiente se sienta de nuevo. La vuelven a bajar y llegan dos enero y se sienta. Después llegan diez y llegan cien. Y ese acto, ahí se sienta y se sienta y se sienta hasta que los empresarios dicen, bueno, ya. Hay algún momento en que los tipos dicen, bueno, entonces no nos suman ninguno. Se van a pie. Se van a pie de trabajo. Y los empresarios que recibían plata empiezan a tener problemas económicos. Bueno, ya, gente no se donde queda. Hay muchos ejemplos de no violencia activa. La no violencia activa tiene una lógica testimonial. Una lógica pedagógica. Dar un testimonio jerónico, sacrificado, que remueva las consecuencias. Bueno, en los casos más extremos de no violencia activa es decir, se queman a sí mismos. Ya no se vio, se quemó, ¿no? Y eso viene de hielo budista en la guerra de Vietnam. En determinado momento los monjes se empezaron a quemar vivos. Se quemaba uno y al día siguiente otro y otro. Se quedó el paso, ¿no? Entonces, hay gente que dice, si se puede lograr una revolución a través de la no violencia. A mí me interesa distinguir violencia explícita en época. Por un lado, la violencia revolucionaria de nada. Por otro lado, la violencia vanguardia. Me interesa especificar la no violencia activa. Porque tiene actos parecidos con la violencia vanguardista. La no violencia activa es una acción política moralizante. O sea, se trata de dar un testimonio que tiene un significado moral tan grande que se supone que los dominadores no van a poder... van a entender por fin a las cifras. Aquí renuncio, les regalo la propiedad. Sea la independencia de la índice. Hay un juego ahí de la superioridad moral del bando opositor respecto de la dominación. Es interesante que los vanguardistas, que por favor de los machistas se llaman un ficherrista, tienen que tener una violencia moralizante. Vamos a mostrarle al conjunto del pueblo que somos capaces de hacer algo. Y cuando nuestro ejemplo quede en evidencia, las masas suben. O sea, la minoría prende una acción con la idea no de que las clases dominantes van a reaccionar, sino que el conjunto del pueblo va a reaccionar. Esa es la lógica de la barricada. La lógica de la barricada es, mostremos que el poder policial puede ser desafiado. Si nosotros hacemos una barricada, los pobladores, los trabajadores, las mujeres, los machistas, harán barricadas, incandiar a Chile y caer algo. Como un efecto de demostración. Pero un efecto de demostración testimonial, moralizante, ejemplarizador, pedagógico. Se supone que hay una cierta vanguardia, no de que la norma es una pedagogía hacia los opresores. Somos superiores moralmente. La violencia vanguardista da una pedagogía hacia el movimiento popular. Sepan si esto se puede hacer, aprueba. Frente a eso, la violencia además es una violencia objetiva. No testimonial, no moralizante. La violencia de masa tiene una diferencia en número y en carácter que es muy significativo. No es trivial cuánta gente va a una masa. No es trivial cuánta gente hace una barricada. ¿Cuál es la crítica, digamos, más filosófica a estas formas de violencia? ¿No? La idea de los cuatro. La idea de que hay alguien que sabe y alguien que debe ser educado. Esa relación entre los expertos en revolución, los que tienen clara la película, y los que son una masa enajenada, inconsciente, que así se ha venido en el deudamiento, que está, pilla, no sé, todo el consumismo, etcétera. Curioso, ¿no? Pero la actitud de un señor que riza contiene un cierto desprecio hacia el movimiento popular. ¿Qué son los trabajadores? Unos consumistas. Unos entreguistas. Unos amarillos. Nosotros tenemos claras las cosas. Y tenemos que mostrar que ellos son unos consumistas. Entonces, es un emplazamiento moral a los trabajadores. Curioso, ¿no? Es curioso porque es una manera un poco idiota de conseguir adhesión. ¿Ustedes, hasta cuándo va a ser amarillos? Entonces uno dice, yo estoy defendiendo a mi familia. Yo quiero dejarle una educación a mis hijos. Yo no estoy aquí para hacer huelga y que me echen de la pega. Ustedes son los cabros irresponsables, que no se ganan los porotos con su propio esfuerzo, y por lo tanto, como el papá les paga a la universidad, pueden hacer practicar. A ver, pensémosla bien. ¿Hay algo de razonable en eso? Sí. Hay que tener una prepotencia ilustrada infinita para decir, usted es un consumista y yo soy consecuencia. Yo tengo la película clara. Usted no se ha dado cuenta. No. Uno de los defectos del vanguardismo es que supone que los trabajadores no se dan cuenta. Pregúntenle a los papás. ¿Tú has cachado? ¿Quieres un poco consumista? Sí. ¿Qué saben? ¿Tú te das cuenta que la contestación abusa de los trabajadores? No, pero es que ya hay una racionalización. Hay un cálculo racional en que uno se ubica existencialmente y dice, mire, ya salí de la universidad. Acabo de tener un cálculo chico. Ya no pueden valerse. Hay algo razonable en eso. Y entonces, ¿cuál es el tema de la violencia de masas? Ponerse en el punto de vista de las personas razonables que no irían a una marcha, que no irían porque son razonables. Razonables significa obedientes. Llevarlas de la razonabilidad a la conciencia. Pero no hacer el emplazamiento moral. Nosotros somos conscientes, ustedes son enajenados. Esa diferencia es. Las revoluciones las hacen los pueblos. No los mismos. Ni aunque sean de izquierdas, las revoluciones no se pueden hacer en nombre del pueblo. Ahí pasa una cosa que es súper grave y tenemos testimonios muy terribles al respecto. Cada vez que una vanguardia dirige al pueblo, termina dominando al pueblo. Los nordicos diez veces. ¿Se dan cuenta? Los burócratas nos vienen con los bolchevilles, súper eróticos, tienen una relación orgánica con el pueblo. De repente se empiezan a separar y terminan como la clase burocrática, oprimiendo al propio proletariado. La vanguardia china es el colmo de magoísta y ahora son los principales capitalistas del mundo. Entonces, no. Ya tenemos cien años de experiencia de lo que puede pasar con las vanguardias. Y entonces tenemos ahora la perspectiva suficiente para decir, no. El vanguardismo es típico de la modernidad de Strava. Lo que necesitamos es un concepto de violencia revolucionaria post-ilustrado. ¿Qué post-ilustrado significa? Más allá de esa mezcolanza entre ilustración y romanticismo. Porque aquí pasa una cosa que es bien terrible en términos conceptuales, ¿no? Pasa que los criterios de la ilustración se viven experiencialmente como si fueran románticos. O sea, el gallo tiene la furia romántica y la racionalidad de la ilustración. Lenin, que jugó su matología, con la mente fría y el corazón ardiendo. ¿Sabes, compañeros? No se puede hacer eso si no lo hace la gente común y corriente. Si la gente común y corriente no da la talla, no nos merecemos la revolución. ¿Y cómo íbamos a durar hasta cuándo? Que no puede hacer la revolución en nombre de otros. ¿Sabes? Tal era antes un filósofo político que es Momio, ¿no? Dice una cosa que es bien terrible, ¿no? Porque él vivió la revolución francesa y después la época napoleónica y después la época reaccionaria. Y entonces dice, la revolución es tan cruel que hace que sus hijos vivan lo suficiente como para ver las consecuencias. Y entonces dice, Fidel, imagínense la crueldad de la revolución cubana. Y pues vive lo suficiente como para ver que yo la caga. Y hay 20 años gloriosos, la dignidad, el proceso, y hay 30 años de decadencia y de repente ahora hay pura corrupción y empresas españolas y mexicanas. Y el comandante dice, bueno, yo hice lo que pude. Y la revolución fue tan cruel que el comandante ve el auge de la revolución y la decadencia de la revolución. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que si la revolución es un proceso, es un evento político, es un cambio radical, tiene que ser violencia de la revolución. ¿Están cuantos? Y eso es, lo que estoy diciendo tiene efecto en estas condiciones. Estoy diciendo, miren, aquí de lo que se trata no es de no hacer barricadas. De lo que se trata es de cuántas barricadas son y el detalle cuantitativo no es trivial. No es trivial. Se trata de cuántas y de dónde. Se trata de cuántas y con quién. Porque resulta que en el año 83 se llenó todo Chile de barricadas. Y eso alguna dirección le dio al proceso político. Bueno, al final los resultados se comerán. Pero es la violencia de masa. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estoy diciendo no es, no a la violencia. Lo que estoy diciendo es, la violencia revolucionaria es legítima cuando es violencia de masa. Hay un aspecto particularmente oscuro en la violencia vanguardista. Oscuro. ¿Sí? Que es que las vanguardias ilustradas, cuando tienen la razón, no tienen ningún problema en desconocer los derechos de los enemigos. Entonces, predican una clase de derechos para sí mismos y pasan a llevar los derechos de los otros. ¿Se dan cuenta? Y entonces, el día de arriba, vamos al conchera, lo colgamos de un árbol. Y ahí está el tipo. Tienen la lógica de la venganza. Tienen la lógica de la repetición. No sé si se acuerdan cuando la tortilla se devuelta. A cuando los pobres coman pan y los ricos mierda mierda. La gran venganza. La lógica de la venganza es comprensible. Es comprensible. Ya la han estado cagando durante 500 años. Pero no hay violencia revolucionaria. Que los estudiantes secundarios quemen una micro es comprensible. Pero es absolutamente contraproducente. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas son ciertas. Y es comprensible porque ahí están sometidos a la violencia extrema. Bueno, los estudiantes secundarios le dan vitalidad. Los estudiantes secundarios son estos que tienen los papás sobreflotados, qué sé yo. Son víctimas de la separación familiar. Son víctimas de las redes de narcotráfico en la población, etcétera. Y toda esa cuestión está allá cuando el cabro va y dice, no, vamos a afinar las elecciones, quemamos la micro, etcétera. Y entonces uno ahí nos va a decir, oye cabros, portense bien. Esa es la estrategia de la violencia. Esa es la estrategia de Dios. Esa es la cuestión es comprensible. Y entonces nosotros como bandos revolucionarios, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Vamos a hacer una policía para asegurar en las marchas que la gallana tiene micrófonos? No, eso es diálogo, diálogo, diálogo. Nosotros tenemos que dialogar eternamente y decir, no, esa cuestión tira bastante, qué sé yo. Nosotros tenemos que dialogar. Pero el diálogo tiene un objetivo súper claro. Eso, políticamente, no sólo es ineficante, sino que además tiene un problema de legitimidad. El problema de legitimidad es que con este tipo de acción política usted está tratando de suplantar un actor social. Porque ha hecho el juicio a priori de que ese actor social no se la puede. Y entonces usted va a hacer el gran testimonio para que por fin entienda que se la puede y se atreva a hacer lo que no se atreve. Esta cuestión, desde un punto de vista conceptual, es errónea, es ilegida. Aquí de lo que se trata es de un diálogo permanente. Yo les contaba a la vez pasada en los liceos. La vez pasada les ponía este ejemplo.